Música Recibida, oh Señor, una oración que llegue a ti Sin falsedad, con claridad, no solo un rezo sin valor Yo quiero reflejar tu luz, la cual nos diste en Jesús Y si el camino angosto es, yo sé que siempre tú estás ahí Te quiero agradecer por tu paciencia, Señor Cuán hermoso es el saber, que tú estás junto a mí En ti quiero confiar y en tu palabra creer Sé que en las nubes vendrás y a mi hogar viajaré Quiero entregar mi vida a ti Y todo mi ser yo te daré Y compartir el gran amor que has dado tú por mí Proclamaré que tu poder me rescató del pecado Mi vida entera transformó Y sé que junto a mí tú estarás Te quiero agradecer por tu paciencia, Señor Cuán hermoso es el saber, que tú estás junto a mí En ti quiero confiar y en tu palabra creer Sé que en las nubes vendrás y a mi hogar viajaré Entregar mi vida a ti Y todo mi ser yo te daré Y compartir el gran amor que has dado tú por mí Proclamaré que tu poder me rescató del pecado Mi vida entera transformó Y sé que junto a mí tú estarás